¡Vamos a presentar esta velatina musicada! ¡Para que ambas, para que balas! ¡Y esto dice! ¡Y esto suena! ¡Y esto dice! ¡Y esto suena! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No ponemos románticos de tres, más tarde, ah! ¡No ponemos románticos de tres, más tarde, ah! ¡Bailamos a gallinos! ¡Y esta mansión es para todas ustedes! ¡Vamos! ¡A las minas! ¡Y esto se nos hace la mansión! ¡A las minas para nada! ¡A las minas para nada! ¡A las minas para nada! ¡No ponemos románticos de tres, más tarde, a las minas para nada! La abaraza del Perú Un abrazo, cuartita La cerveza, cuartita Muchas gracias por la cervecita A la mañana, a la mañana Y 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 a la mañana